mis queridos hermanos muy buenos días dios les bendiga saludos desde las islas canarias compartiendo para todos ustedes el devocional de hoy que va a estar basado en el libro de levítico concretamente el capítulo 19 versículos 15 y 16 la palabra de nuestro dios hoy nos dice lo siguiente no harás injusticia en el juicio ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande con justicia juzgarás a tu prójimo no andarás chismeando entre tu pueblo no atentarás contra la vida de tu prójimo yo el señor mis hermanos queridos si el hombre pusieran práctica las enseñanzas de la palabra de dios qué diferente sería el mundo qué hermosos serían nuestros países gozando y disfrutando de justicia de paz de tranquilidad sabiendo que los ricos no podrán explotar a los pobres sabiendo que los pobres también son amados y queridos por dios cuando uno va a un juicio saber que se va a hacer justicia y no una injusticia qué hermoso es saber que la biblia habla en contra de la usura de la injusticia del soborno de la corrupción y de tantas y tantas cosas que en nuestro mundo son normales verdad parece como que es imposible vivir sin corrupción sin inmoralidad sin injusticias pero es que la palabra de dios se escribió no solamente para agradar nuestros oídos o para hacernos la idea de un mundo bonito de una especie de paraíso terrenal sino para que el mundo fuera mejor para que nuestras naciones fueran bendecidas y para que el hombre en definitiva fuera feliz y tuviera paz si nos dejáramos de criticar de murmurar de lamentarnos de quejarnos y de dar siempre gracias honra y gloria al señor por todo por lo que entendemos y por lo que probablemente nunca entenderemos por lo que tenemos y por lo que no tenemos si fuéramos capaces de olvidarnos de nosotros mismos por un instante de nuestras penas de nuestras miserias de nuestras enfermedades y dolores y padecimientos y miráramos más al señor nuestra vida sería completamente diferente pero cuánta nos falta todavía verdad hermanos sabemos muy bien las teorías pero luego a la hora de poner en práctica toda esa teoría todo ese conocimiento como que siempre se produce una especie de de divorcio entre la teoría y la práctica a los jueces el señor les dice tienen que juzgar con justicia a todos el señor nos dice no estemos chismeando ni murmurando contra nada ni contra nadie a tratar bien al prójimo amarlo como a uno mismo repito si el hombre pusieran práctica los mandamientos de la palabra de dios no habrían guerras no habían asesinatos no habrían injusticias el mundo sería una maravilla pero lamentablemente el hombre le ha dado mucho mucho las espaldas a dios se ríen se burlan de dios lo sacan de las escuelas de las universidades están tratando de descristianizar a europa y lo están consiguiendo y miren cómo está europa un continente hermoso pero un continente que está enfermo apagándose lentamente su luz y dejando atrás aquellos siglos en los que el evangelio corría por todas las naciones de la tierra con predicadores con misioneros que habían salido de inglaterra de alemania de escocia de suiza y de tantos lugares verdad volvamos a la fuente busquemos a dios sinceramente todavía todavía estamos a tiempo todavía la puerta del arca está abierta todavía el llamado a la invitación de nuestro dios venida a mí los trabajados y cargados todavía todavía se está haciendo no le des más tiempo las espaldas a dios no sigas corriendo en contra de dios busca el señor humilla te pide perdón reconcíliate con todas aquellas personas con las cuales hoy te tendrás que reconciliar si el espíritu santo pone esa carga ese deseo en tu corazón no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy es lo que dice el mundo verdad pues hermanos queridos si pusiéramos en práctica la palabra de dios en nuestras congregaciones no habrían divisiones ni discrepancias entre hermanos si pusiéramos en práctica la palabra de dios los parlamentos verdad entre los parlamentarios diputados senadores sería una maravilla la paz el respeto la concordia pero sabemos que nuestro mundo está enfermo sabemos que nuestra sociedad está en coma y que poco a poco se va apagando la luz entre las naciones los principios la moral etcétera etcétera pero repito estamos a tiempo busquemos a dios volvamos a dios políticos gobernadores jueces policías alcaldes volver a dios buscar a dios pedirle a él sabiduría para que os ayude a gobernar justamente rectamente conforme a los principios de la palabra de dios y vais a ver el respaldo de dios la bendición de dios la prosperidad verdadera de dios hermanos queridos oremos en este día pidamosle juntos al señor que nos ayude a vivir bíblicamente a dejar a un lado los orgullos las soberbias las arrogancias las dudas los temores y vamos a refugiarnos y a escondernos en el corazón de nuestro dios en él hay paz en él hay esperanza en él hay victoria en él hay respuesta a todos tus quebraderos de cabeza no te desesperes no tires la toalla no pienses en cosas que nunca tenías que haber pensado no hagas lo que no tienes que hacer busca a dios y vivirás arrepiéntete humíllete busca a dios y él te exaltará cuando lo considero oportuno oramos en esta mañana buscando el favor y la bendición de dios y tenlo a él presente en cada momento en cada decisión no te precipites como he enseñado y he dicho muchas ocasiones y lo reitero ahora cuando estás enfadado o desanimado no tomes ninguna decisión porque todas serán malas decisiones busca dios esperan dios encomienda a él tu camino confía en él y él hará deja que el señor te pastore y se encargue de llevar tus cargas deja que el señor te dé paz a tu corazón cansado a tu alma sedienta deja que hoy sea un día de victoria y que empieces hoy a vivir una vida nueva de victoria en victoria de gloria en gloria de triunfo en triunfo y de bendición en bendición dios quiere bendecir nuestras naciones dios quiere bendecir nuestras familias dejemos que él se encargue de nuestra vida padre celestial gracias en esta mañana dios mío por este tremendo privilegio que nos das de orar de oír tu palabra ayúvanos a hacer las cosas conforme a tu palabra a reconocer nuestros errores debilidades pecados y a ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas gracias te damos por tu paz por tu palabra gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia ayúdanos a agradarte en todo y a vivir decentemente y con orden delante de tu presencia que vuelva el amor que vuelva la santidad que vuelva la armonía entre tu iglesia y que juntos te miremos a ti y te glorifiquemos a ti en el nombre bendito de jesús amén y amén queridos hermanos dios le bendiga en él tenemos todo lo que nuestra vida necesita para poder vivir en paz tranquilos y con esperanza que dios nos guarde y nos guía a todos en este nuevo día y seguimos adelante agarrados a las manos de nuestro buen dios bendiciones Cristo más de ti Cristo más de ti lléname de tu deseo y hazme como tú Más de ti, Cristo, más de ti. Tócame con fuego santo y hazme como tú. Con misericordia tú me diste gracia y todos mis pecados has borrado en la cruz. Trae mi a tu presencia y a mí, a ti, anhelo darte gloria. ¡Gracias!